en los últimos días el presidente de la república ha anunciado de que las fuerzas armadas serán los que apoyarán en el campo de la agricultura yo le pregunto a las personas que se dedican a la siembra al cultivo les apoyará les servirá esto don gracias mire como dice nosotros desde que lo formamos la feria desde lo que le dieron el pescado aprendimos a pescar solo va no es que con esto despreciamos cualquier ayuda pero a veces como decía una dirigente campesina el otro que le escuché de un montón de trámites hay veces cuando los fertilizantes llegan de uno ya la cosecha más bien ya viene para el mercado nosotros estamos acostumbrados a taparlos donde no nos la cobija nos ajuste porque a veces no tenemos capacidad porque sea como decía hay que pagarlo sí o sí y no sabemos no le daría una respuesta positiva porque desconozco unos dicen que es proyecto otros tienen que es programa y a veces es difícil entender entonces tal vez le pasa una respuesta cuando ya esté bien empapado cómo va a funcionar porque ahorita yo creo que no han tomado no tienen ni posesión de lo que van a hacer y también luego es una cosa si aquí de aquí hay gente que está en el batallón de aquí la feria que saben cultivar tomate entienden si escoge en esa gente puede puede ayudar pero si van a ir como cuando los incendios que están metidos debajo del camión eso no porque nosotros hemos testigo que cuando van a pagar incendios están metidos debajo del camión y el incendio quemando entonces la idea sería sería meter gente que le entienda la agricultura así es como va a mandar un médico a sembrar repollo y un repollero a darle a ver consulta en hospital entonces cada quien cada cosa con su cosa por eso aquí en este país vivimos desordenados porque no los cada zapatero es un zapato o sea y los programas manejarse en forma directa así es así es que si yo soy cachoreco de liberal o sea que no hay política y eso es lo que ha afectado eso es lo que no enormemente afectado tiene eso tiene el hambre no tiene color político entonces que sea parejo que sea todo sea quien desea si aquí el hambre la sufrimos todas tiene una familia de repente ahí de los hasta de los cuatro partes de los que no han nacido y eso ya no alcanza porque como no están de acuerdo esta feria por quienes están conformados de qué comunidades son logras y estamos conformados de aquí vía nueva montaña sacualpa y san juan de rancho pero bien no es lo que es la montaña sacualpa cubre una parte del empire en un revés de esta tumba hay una parte de de san buenaventura y la odiojo donde viene uno que otro productor san juan de rancho cubre lo que es municipio de antalucía valle de ángeles parte de esta tumba y san antonio oriente y la mayoría del distrito central y vía nueva aquí lo que es el distrito porque ahora ellos son los transformadores prevenir y eso es parte de lo que se quiere hacer por parte del gobierno para que tengamos cargada las bodegas y que siempre tengamos alimentos en cambio de visión de javier lópez les informó jorge cuan